¿Cómo le puede dar un consejo a sus hijos así? ¿Vas a volver nuevamente a La Planicie? Ya no es, señor. ¿Ah? ¿Vas a venir? Ya no. Ya no. Ya no. Nunca voy a robar, nunca voy a robar, señor. Nunca voy a robar, nunca voy a robar, señor. De esta manera, pobladores del sector La Planicie en el distrito de Morales, capturaron y castigaron a un sujeto identificado como Camilo Zatalaya Díaz. El mismo, minutos antes, robó algunos artefactos de una vivienda. La intervención del sujeto se realizó cuando se movilizaba de forma sospechosa por el lugar en un trimóvil, donde llevaba lo robado. De inmediato fue reducido. En su poder encontraron quetes de droga, en apariencia para su consumo personal. Espera, espera, espera. Señor, es que es lo que nunca ha visto droga. También ya sé que de repente... No, esos niños, pues, no saben qué es eso. Por eso, pues, hay que saber, hay que mirar. ¿Qué es esto? Que la policía que nos llamamos... Hay que sancionar ahorita exerraniales. No es. ¿Qué es? ¿Soldado? Exerraniales. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone, señor? Ustedes sabiendo muy bien que acá le van a agarrar la ronda. ¿Qué? ¿Usted no puede trabajar? Perdóname, señor. Está bien, señor. Está bien, le entendemos. ¿Este nombre de quién son los compañeros de acá? ¿Son los familiares? Está bien, muy bien, señor. ¿Cómo se va a poner a hacer esas cosas? A este lugar se hizo presente la propietaria de las pertenencias. Moradores de la planicie reprocharon la actitud delincuencial del sujeto. Usted tiene que ser consciente que hay muchas mujeres acá que trabajan y tiene que sacar adelante a sus hijos, comprar algo humildemente. Y usted se va a poner, mira, nadie lo pongo. Mira, yo sé, señor José, que es un ser humano, como cualquiera de nosotros. A nadie le gustaría que le haga, porque yo también tengo un padre, tengo un hermano. Si no le gustaría que lo haga así. El detenido fue obligado a realizar ejercicios forzados como canguros cargando un balón de gas. Finalmente fue azotado por la víctima de robo. Los moradores exigieron al detenido que pida perdón. a la víctima de robo. ¿Cómo le puede dar un consejo a sus hijos? ¿Vas a volver nuevamente a la planicie? Ya no, señor. ¿Ah? ¿Vas a ver eso? Ya no, ya no. Nunca voy a robar ni a la planicie. Nunca voy a robar, señor. COVID-19. Labeja. Vamos a ver. Sonalo. Nunca voy a robar. Gracias. 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 Gracias.